Este sencillo hotel está situado en un edificio del siglo XVIII restaurado, a 100 metros de la Catedral de Sevilla y de la Giralda. El hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado, una recepción abierta a las 24 horas, un patio andaluz y zona, con conexión wifi gratuita. Las acogedoras habitaciones del Hotel San Francisco están situadas en una calle peatonal y presentan una decoración tradicional. Todas ellas disponen de televisión vía satélite y baño privado completo. El establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de la zona de Santa Cruz, famosa por sus tapas, y a 150 metros de la calle comercial Cierpes. El hotel también dispone de una confortable sala de televisión y de una máquina expendedora de bebidas. El Hotel San Francisco está situado a 250 metros de la parada de tranvía de Plaza Nueva y a 10 minutos a pie del río Guadalquivir. Los autobuses directos al aeropuerto de Sevilla salen junto a la Universidad de Sevilla, situada a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!